Mi nombre es Cristian Saucedo y he estado trabajando estos últimos 15 años en la zona del Parque Nacional Patagonia, en el sur de Chile. Rewilding básicamente es reasilvestrar, renaturalizar, es volver a lo original, de alguna forma restablecer las relaciones y las diferentes interacciones que existen en la naturaleza, donde todas las especies juegan un rol importante y todas las especies tienen interacciones con otras, es decir, ninguna de estas especies está por obra del azar en la naturaleza. Acá en el Parque Patagonia, entre los proyectos de Rewilding que hemos desarrollado, ha estado aquel dirigido al monitoreo del puma como predador tope y clave del ecosistema. Hemos desarrollado monitoreos permanentes respecto a la población de Guanaco, Censo y la iniciativa más reciente es la relacionada a la conservación del Ñandú, a prevenir o evitar la extinción local y desarrollar un programa de recuperación y fortalecimiento poblacional. Ha sido muy emocionante el aprendizaje que hemos tenido con el trabajo del Ñandú. Desde la primera vez que incubamos un huevo o vimos el nacimiento del primer charito, ha sido una emoción muy grande, de alguna forma sentimos que trabajamos con un pequeño dinosaurio, un pequeño dinosaurio viviente, esos tremendos huevos, esas patas de dinosaurio y la verdad no nos deja de emocionar en cada temporada reproductiva. Cuando vemos el primer huevo, el primer charito que nace, la verdad que nos llena de emoción, nos llena de esperanza, de que cada uno de esos representa una oportunidad, una posibilidad de recuperación del Ñandú, de avanzar con el Rewilding acá en el Parque Nacional Patagonia. Ver que en el fondo las personas disfrutan viniendo al parque, interactuando con los guanacos, pudiendo observar pumas y toda la vida silvestre del lugar, es el mejor regalo y el mejor ejemplo de éxito de todo el trabajo de Rewilding que se ha desarrollado aquí en el Parque Nacional Patagonia. Gracias por ver el video.